bueno bueno para que estén bien, estamos aquí en el cuarto, estoy filmando la filmación bueno, ahí a usted van a ver la filmación que Nathalie firmó primeramente abajo firmamos, firmé la silla eléctrica, bueno, se hizo los funcionamientos, algunas cosas pero cuando yo vaya te voy a enseñar, recargar, enseñarte como es que tú puedes manejar eso o sea, circular bueno, te diré que el calendario del año que viene, del 2017 yo jamás pude hacer uno, el estudio, la más práctica, porque el de mamita quería hacerlo y el otro quería hacerlo, pero que pasa, que al hacer el estudio, la computadora tiene problemas se me rompió, y si yo voy a sacar directamente al estudio fotográfico, directamente ya, me cuesta muy caro, entonces yo voy a esperar que yo repare la computadora y cuando yo vaya yo le lleve los calendarios, nosotros no sacamos manaje como ustedes ven, los niños parten mañana, hoy es jueves, son las 5 y 42 mañana ellos parten a las 5, yo voy a llevarlo a la final de ônibus y ahí van para Montreal salen a ver, ahí en Canadá, ahí en Canadá sale mañana de Montreal, sale a las 2 y 4, 2 y media casi llega a Cuba, ya vamos bien, piensan el lunes ir para Guantánamo, si Dios quiere eso todo va bien bueno, ahí te mando una foto y te mando unas luces también que tú decores la casa bueno, si me ocurrió en el último momento, porque yo nada más tenía en la cabeza la sonda, también en Canadá, ahí te la llevé, yo compré sonda, y te compré las otras cosas también, bueno todo eso va a estar ahí, y también te compré unas luces, y yo nada más tenía en la cabeza la máquina y la sonda bueno, ya yo compré eso, el dinero que yo te iba a mandar, yo mandé el 17, el 17 yo voy a mandar para allá yo tengo un dinero para darte, pero lo pude porque hubo un problemita, pero bueno, ya es 17, ya lo muerto por el Westayuno, yo voy a mandar para mañana y ya eso de, ya todas recibes rápido y de que estamos, yo estoy bien, yo vamos a ver si Dios quiere, vamos a ver si yo puedo ir, si no, vámonos a ver para mañana yo puedo llevarte eso hasta que, porque tú puedas aprovechar el carrito, por el tiempo que tú puedas ir al parque ir para aquí, coger el aire, tú mantienes el carrito, eso tiene una duración, como te dije dos, tres, cuatro horas, depende del uso que tú le des claramente, y la velocidad que tú vayas también, y la distancia también es que tienen que tener mucho cuidado, porque en Cuba no hay mucho y los carros no ven casi, tienen el cuidado, siempre hay que poner la banderita una señal para que los carros te vean bueno, aquí estamos bien, ellos te van todo, yo me quedo aquí yo y el carro, bueno, yo vamos, me quedamos aquí, yo tengo que trabajar bueno, no tiene que ir nada, eso es, aquí también, ves, yo te voy a enseñar un poquito no sé si te acuerdas, esta foto cuando, espérate esta foto fue cuando yo estuve, cuando fui en Santiago esa es una de las últimas fotos tuyas que yo te vi caminando vimos el carrito que me voy para Holguín, que yo salí de Holguín no sé si te acuerdas de eso ahí, tú estabas bien, bien chulo, bien chulo bien Apuluru, como dice la insula de Apuluru y está bien Apuluru ahí, y eso, y siempre, la foto de mi mamá por la vez que está aquí siempre la foto de mi mamá siempre ahí, con su flor, yo tengo una florecita ahí, y se la foto de mi mamá y yo soy de un niño ahí, y me mandé a Cuba, y todas mis cosas ahí y ahí lo tengo hoy y también aquí duermo yo hoy, y aquí duerme galando y aquí tengo también una cosa, porque yo quería meterlo aquí en la casa, pero no tengo las cosas de viva Cuba tengo, tengo este aquí y tengo y tengo otro aquí también mira, tengo dos eso para ponerlo aquí, pero usted plantea que tenga cocinar para ponerlo viva Cuba y ahí lo tengo los dos, mira, muy lindo, muy rico, muy saludos son esperando por la playa tengo algo guardadillo muy guardadillo y y esperando para ir para Cuba y ir para Cuba y estos pocos nos veremos si Dios quiere bueno, suerte y que estén bien y que disfruten no olviden el 27 todo llega con Western Union Western Union es la confianza Western Union tiene posibilidad Western Union ve la vida y ustedes van a estar bien disfruten con Western Union rolando desde Quebec, Canadá saludos para todos la familia besos y hasta que seque el malecón si el malecón no se seca yo voy a ir por el cubana hay acción si cubana la muchacha se pone dura se está pasando la dura yo voy a ir la otra y como dice la niña soy soltero tengo perro y gato bueno ya te duermo que llueve